Estamos con Leo Latina y Silvia Vilte que están anunciando el lanzamiento del registro provincial de prestadores turísticos. Contanos Leo de qué se trata esta iniciativa. Bueno, estamos convocando a todos los que son guías de turismo en nuestra ciudad y el partido para invitarlos a que se registren en un registro provincial que va a estar realizado por la dirección de turismo del gobierno de Junín. Así que bueno, la idea es que ellos puedan inscribirse con los requisitos mediante que vamos a informar el día jueves 5 de abril en el Muma, a las 14 horas. Así que bueno, vamos a estar esperando a todos para que puedan inscribirse en este registro. Les da una revalorización al rol, al importante rol que tiene el guía de turismo en cualquier ciudad turística. Es valorar la tarea que realizan y también a que sigan capacitándose. Entonces, los queremos invitar a todos, a los que ya están recibidos, que se acerquen a la reunión y vamos a explicarles en qué consiste el registro. Se les va a otorgar luego una credencial. Esto lo hace la subsecretaría de turismo, el área de fiscalización turística del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Se pueden desempeñar en toda la provincia de Buenos Aires y en el caso específico de Junín entrarían a formar parte también de la oferta de prestadores de servicio. Lo que sería la página web, la folletería oficial que tiene Junín, porque estarían avalados por la ley.